Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxelos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial en el que bueno, os voy a estar enseñando a como hacer una granja de rosas de Wither, totalmente semi-automática y bueno, simplemente lo que necesitáis para hacer este tutorial lo tendréis abajo en la descripción y os recomiendo que miréis el tutorial de como matar a un Wither automáticamente porque si no, no vais a poder hacer esta granja, la vais a tener arriba a la derecha en una tarjetita, así que nada clicad ahí un momento y luego volvéis aquí en este tutorial lo que haríamos para empezar sería colocar 6 bloques ¿vale? para abajo a partir del punto central de este portal de lens, ¿vale? quitaríamos estos 3 primeros, el cuarto lo dejaríamos y el quinto lo quitaríamos otra vez lo que haríamos ahora sería usar el sexto para una base y pondríamos un observador, ¿vale? como habéis visto hemos hecho un pequeño huequito abajo, quitamos el bloque que tenemos encima del observador que sería el bloque 4 y pondríamos un pistón adhesivo apuntando hacia el observador, como estáis viendo lo podemos poner tal que así, pero si queréis seguir un poco el mapa pues podéis hacerlo también aunque realmente da igual, pero bueno lo que vamos a hacer va a ser colocar el pistón adhesivo pegajoso, ponemos la palanca encima del pistón adhesivo, le activamos ¿vale? y ponemos un observador encima del otro observador y así conseguiríamos lo que vendría a ser un reloj ponemos 3 de obsidiana rodeando este observador y 2 de redstone en cada lado ahora lo que haríamos sería apuntar hacia el bloque de obsidiana y colocar 2 soltadores o droppers como lo queráis llamar y otra vez haríamos esto tal que así, luego colocaríamos 2 dispensadores, ¿vale? o 2 dispensers apuntando hacia el centro, ¿vale? apuntando hacia el centro pues estos son los que van a lanzar los huevos ponemos aquí, rodeamos esto con obsidiana para que no se destruya y ahora lo que haríamos sería encima del observador colocar un doble cofre pondríamos un embudo, tolva, hopper como le queráis llamar y para finalizar pondríamos un embudo apuntando hacia el primer soltador que hemos puesto otro tal que así, ¿vale? con un cofre encima y ya tendríamos un poco la granja más o menos hecha terminaríamos de poner un poco de obsidiana dejando el espacio de la tolva libre rodearíamos esto con obsidiana para que no se destruyera y la granja de Wither Roses ya la tendríamos más o menos hecha ahora simplemente lo que tendríamos que hacer sería poner el combustible que ahora os voy a decir un poco como conseguirlo yo lo que voy a hacer va a ser colocar una base es muy importante colocar esta base si queréis podéis hacerlo con bedrock ¿vale? que también tengo un tutorial de cómo conseguir bedrock en survival así que lo podéis estar viendo por aquí arriba a la derecha y es mejor colocar bedrock que obsidiana evidentemente así que nada, para finalizar evidentemente lo que recomiendo ¿vale? ya que el combustible va a ser huevos ¿vale? porque lo que vamos a hacer va a ser matar los pollos y conseguir Wither Roses de manera totalmente fácil lo que recomiendo es coger el punto central ¿vale? y justo abajo poner muchos pollos para que vayan poniendo huevos ¿vale? luego pues vais ahí y cogéis un poco los huevos entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar este cofre colocamos aquí una tolva, perfecto y luego ponemos esto, rodeamos esto con cristal como veis aunque pongamos un cristal encima del cofre lo podemos abrir igualmente ahí lo rodeamos todo con cristal ¿bien? y aquí dentro es donde irían un poco los pollos ¿vale? hacemos tres de altura por si acaso y pues aquí empezaríamos a tirar un par de huevos ¿vale? para que salieran un par de pollos y estos pollos empezarán a poner huevos bien, supongamos que los pollos ya han puesto huevos ¿vale? entonces ahora lo que haríamos sería destrozar este pilar que hemos usado para usar como base ¿vale? para no caernos al vacío evidentemente podéis usar agua también que es mucho más cómodo y lo que haríamos sería poner todos los huevos que consiguieramos aquí por el lado de los cofres ¿vale? encima de estos cofres que hay por los lados bien, pues una vez ya creamos que hemos puesto suficientes huevos pues activamos esto y esto activaría el reloj de tal manera que los huevos estarían disparando automáticamente como veis los pollos salen por aquí blocaríamos esto evidentemente para no perderlos y pues simplemente esperaríamos a que los pollos se fueran tirando poco a poco y una vez consideremos que los pollos ya se hayan, bueno todos los huevos se hayan tirado desactivaríamos por aquí lo que vendría a ser esto tiraríamos una poción de poison ¿vale? de veneno simplemente la podéis craftear súper fácil la verdad si no sabéis pues alguien abajo en la descripción, en los comentarios ya lo dirá entonces lo que haríamos ahora ya tendríamos todos los pollos a medio corazón ¿vale? y ahora lo que haríamos sería coger los materiales para su monero o un wither ¿vale? que serían tres, o sea dos tipos de tres calaveras y cuatro de soul sand pondríamos por aquí lo que os enseñé en el anterior episodio que repito si no lo habéis visto pues id a verlo no es sólo esto, sé que esto parece muy simple, no es sólo esto lo que tenéis que hacer entonces pondríamos esto tal que así ¿vale? seríamos los patrones de un wither killer y ahora lo que haríamos sería esperar ahí va, he roto la vetro que está, no pasa nada mirad, evidentemente esto si estáis en survival pues no pasaría ahí está, la explosión del wither ¿qué ha hecho? ha matado a todos los pollos ¿vale? como vais a ver el wither va a destrozar un poco de obsidiana ¿vale? bueno aquí tenemos todas las wither roses como estáis viendo, esto pues cuantos más pollos hayan dentro más wither roses vais a conseguir evidentemente y tenéis que evidentemente embloquear esto con obsidiana como veis el wither de vez en cuando va a romper la base por eso recomiendo que estéis cerca para matar al wither más fácilmente con una espada smite 5 y matarlo en un momento y que nos cause mucho problema ¿vale? simplemente decir eso o simplemente hacer una base de vetro que repito os lo recomiendo ya os he enseñado antes de la tarjeta ¿vale? entonces nada, simplemente este sería el tutorial así es como conseguiríamos lo que vendría a ser las rosas de wither súper rápido y sencillo así que nada, espero que os haya gustado este tutorial si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias!